Yo no sé, amigos, por qué hay gente que está cerrada totalmente de la cabeza, que les dicen las vainas, no les prestan atención a nada. Ustedes saben que ya a esta hora el huracán Milton ya tocó tierra. Menos mal que Diosito como que escuchó las oraciones de mucha gente y el huracán de categoría 5 bajó a categoría 4. Sin embargo, amigos, pues había que prevenir y se hicieron todas las evacuaciones posibles. Evacuaron más de 500 mil personas en las zonas de alto riesgo porque la inundación que se iba a venir era tremenda. O sea, una inundación socio de que prácticamente la altura del agua iba a ser de más de 5 metros en las zonas costeras. Sin embargo, viejo, hay gente que como que creen que esto aquí no va a pasar nada, para joderlo, yo no creo en esta vaina, teorías y conspiraciones, que ese es el gobierno. Huevonadas que se ponen a decir. Una señora dice que no, cogió su carro y se fue a las costas de la zona de riesgo en la playa. Y dijo, no, aquí voy a esperar el huracán para ver qué huevonada, qué es lo que es. O sea, mija, ábrete de ahí y se fue con su perro. Bueno, por lo menos que su perro se vaya aparte o no váyase usted sola, si no le importa un carajo su vida. Hay otro pescador también que dijo que no, que él no se iba a ir para nada, que se iba a quedar. Y algunos, mi juvemadres, que tienen mascotas, no quieren cargar con ellas y los dejan abandonados. La policía encontró a un perrito amarrado, porque para rematarlo, los dejan amarrados, los muy huvemadres. En vez de, hey, por lo menos se lo vas a abandonar, hermano, pues déjalos sueltos para que el perro tenga la posibilidad, por lo menos, de él poder salvarse. Pero no, lo dejan amarrados. Y fíjate una vaina, que esto, cuando pasó el huracán Irene, hubo el mismo caso de gente que dejaba las mascotas abandonadas. Y en la Florida aplicaron una ley que los que dejan las mascotas abandonadas en estas emergencias por fenómenos naturales, por catástrofes naturales, los viejos tienen pena de cárcel, porque es que la mascota se considera un miembro de la familia. Para la ley, para las autoridades de Estados Unidos, sobre todo la Florida, dejar una mascota así al interperie o dejarlo abandonado. En estos casos, viejo, es como abandonar un hijo, algo así por el estilo. Entonces, acá, fíjate que el policía, pues, encontró esta mascota y la liberó. Me parece una canallada totalmente esta vaina. También hubo ambulancias, hombres, que llegaron, estaban en caravanas, que estaban sacando a los abuelitos de los ancianatos. En los acuarios, los animales los reubicaron en una zona más segura. Y, amigos, y la magnitud de esta vaina es bastante fuerte. Imagínate que este huracán hasta puede cambiar la geografía de la Florida, porque el 95% de las playas de la zona oeste, pues, van a desaparecer, porque estas playas ya habían recibido, pues, trajesen mucha agua, agua de lluvia y, pues, el agua de mar con estas inundaciones, por parte del huracán Irene, que hace apenas dos semanas, una semana, fue que este huracán llegó ahí y todavía no se había como que secado la arena y otra vez ahora se viene este huracán, que prácticamente la arena va a erosionar y todas esas playas van a quedar bajo el agua. Y las edificaciones, como carreteras, edificios, casas que estén cerca de estas playas, amigos, van a desaparecer. O sea, ya te puedes imaginar tú la magnitud tan grande que es este huracán, que vuelvo y te repito, menos mal que ha bajado la categoría, porque se venía con una furia impresionante para la Florida cuando estaba en categoría 5. Hasta ahora lo que se sabe es que Milton ya tocó tierra con vientos de más de 100 kilómetros. O sea, que todavía mantiene su categoría 3. Y ya cuando los huracanes tocan tierra, pues, ya viejo, se va perdiendo cierta debilidad. Porque, lógicamente, que no hay las brisas, ya tienen ya obstáculos como las edificaciones. Entonces, por eso es que ya ahí pierde fuerza un poco el huracán. Déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. Dale like a este video y estaré muy pendiente de lo que está ocurriendo con este huracán Milton que está azotando a la Florida.